Mi nombre es Alexander Corredor, soy ingeniero técnico comercial para Circuito Colombia y pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos compete a todos que es el tema de compensación de reactiva en Colombia. Pues antes que nada quiero agradecer a todos la asistencia por este horario, es un horario un poco difícil a pesar de que estamos en cuarentena pero bueno, muchas gracias por haber asistido. Entonces lo primero es pues entrar en contexto, es entender de qué vamos a hablar en Colombia la mayoría de los empresarios piensan que entre más horas tengan sus equipos energizados van a pagar más en la factura y pues esto no es necesariamente cierto, de hecho pues hay un tipo de energía bastante sombría, poco comprendida que es la energía reactiva. En esta exposición pues vamos a explicar qué es la energía reactiva, cuáles son las implicaciones de la energía reactiva, cuáles son las implicaciones de la nueva, o bueno, no de la nueva porque estamos desde el 2018 ya con esto, de la CREG 015 de febrero de 2018, que es la que nos regula en el tema de penalización. Entonces vamos a entender esto, vamos a ver cuáles son las soluciones que tenemos en Circuito y pues la idea es que se queden con algo, así sea poquito, pero la idea es que se queden con algo. Entonces lo primero es entender por qué tenemos que compensar potencia reactiva o energía reactiva. Pues hay una causa que es muy importante, creo que es la que nos toca a todos y de hecho pues si uno va a hablar con el gerente financiero de una empresa, creo que esta sería la más importante, que es porque me van a penalizar si no cumplo. Si yo no estoy dentro de los parámetros que me pide la CREG, pues me van a penalizar. Y ya esta penalización pues a partir del 2018 se volvió bastante fuerte. Ya no es como era antes, que solamente me penalizaban si mi factor de potencia no llegaba al 0.9, ya hay unas cosas adicionales que ponen a pensar muchísimo tanto a los gerentes financieros como a los gerentes de mantenimiento. La segunda, por las nuevas necesidades del mercado, ya todo en los procesos industriales está gestionado, está controlado. El objetivo es que tengamos una eficiencia energética en todos los procesos y pues bajo este parámetro pues la idea es que mi banco de condensadores también esté integrado a este sistema de gestión. El otro parámetro es pues va muy ligado a lo que es el primero, pues es un producto de inversión. O sea, un banco de condensadores nunca lo veamos como un costo, veámoslo como un producto de inversión. ¿Por qué? Porque yo voy a tener primero una amortización y aparte estoy cumpliendo con lo que me pide el ente regulador y por ende no voy a perder dinero. Entonces veámoslo como un producto de inversión. ¿Qué es la energía reactiva? Entonces aquí vamos a entender un poco lo que es este enemigo silencioso que tenemos en la red eléctrica. Entonces pues mis amigos de España, de Perú, de México pusieron el ejemplo de la banda transportadora. Yo pongo el ejemplo de la cerveza porque estoy convencido que mucha más gente se ha tomado una cerveza que se ha montado una banda transportadora, creo yo, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, me parece un ejemplo muy fácil de entender y pues creo que hasta ahora un viernes cuando estemos ya fuera de cuarentena sería deliciosa una cerveza, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de la cerveza es porque ahí voy a ver, voy a hacer un análogo muy, muy, muy bien hecho a lo que es el triángulo de potencia. Entonces, cuando yo cojo la cerveza, desde el fondo hasta la espuma sería la potencia aparente, que sería la hipotenusa de mi triángulo. Esa sería la potencia total, la potencia total. Cuando yo hago un diseño de instalaciones eléctricas, yo lo hago en base a la potencia aparente, no lo hago ni a la potencia activa ni a la potencia reactiva, lo hago en base a la potencia aparente porque es ahí donde yo tengo la corriente máxima demandada por el sistema. La parte líquida, que es la parte que yo me estoy tomando, la parte que estoy disfrutando, sería la potencia activa. Esa potencia activa es la que a mí me cobran en la factura de energía. Esa es la potencia que yo transformo o la que uso para refrigerar, para iluminar, para generar movimiento, es la potencia útil. Y la espuma, que sería pues lo que yo no me va a hacer ningún beneficio, no me va a alegrar, esa espuma sería la potencia reactiva. Esa potencia reactiva es la que no deseamos que nos cobren. Esa potencia reactiva es la que deseamos que sea cero. Lo ideal sería que el vaso de cerveza estuviera muy lleno de líquido y tuviera muy poca espuma. Esa potencia reactiva es la que utilizan las máquinas, los motores eléctricos, para generar energía en forma de campo magnético. ¿Listo? ¿Qué es el coseno phi? Perdón, me vuelvo un poquito. Entonces, el coseno phi y el factor de potencia en una red normal, en una red que no tenga problemas de armónico, serían prácticamente lo mismo. Pero vamos a ver más adelante cómo juega un papel muy importante los armónicos en nuestra compensación. Entonces, el ángulo que se genera entre el eje X y la hipotenusa, sería el coseno phi, o el factor de potencia. Lo ideal es que ese ángulo sea cero. O sea, que la potencia aparente sea igual o muy similar a lo que es la potencia útil. Claro que eso, pues ya lo vamos a ver más adelante, es muy difícil que se dé. ¿Qué es lo que me afecta el coseno phi? Entonces, el coseno phi me lo afectan las cargas inductivas o las cargas capacitivas. Si yo tuviera una instalación con una carga netamente resistiva, pues creo que no estaríamos hablando de esta presentación. No habría necesidad de los bancos de condensadores. Pero eso no se encuentra. ¿Dónde puedo encontrar yo una instalación netamente resistiva? En una carga doméstica o una instalación residencial, en donde a pesar de que yo tengo motores en la nevera o en la lavadora, pues son cargas muy pequeñas que son despreciables. Entonces, ahí se podría hablar de un factor de potencia casi de uno. Pero en industria yo no tengo eso, en industria yo tengo máquinas eléctricas. Y esas máquinas eléctricas son bobinados. Y esos bobinados me van a generar campos magnéticos y esos bobinados me van a generar potencia reactiva inductiva. Entonces, todo lo que son máquinas eléctricas, pues me van a deteriorar mi factor de potencia. Es decir, en todo lado, porque todos nuestros procesos ya utilizan máquinas eléctricas. Si miramos acá, me retrocedo un poco de sus cursos de electrotecnia básica, pues recuerdan que el diagrama fasorial de una resistencia pues se ubica con un ángulo de 0 grados, el de una bobina se ubica con un ángulo de 90 grados y el de un condensador con menos 270 grados. O 270 grados, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la bobina y el condensador se contrarrestan. O sea, son energías contrarias. Por eso, cuando yo tengo problemas de factor de potencia, utilizo bancos de condensadores. Ventajas de la compensación de energía reactiva. Entonces, una de las primeras ventajas sería esto. Pues, ¿qué puede ser tan dramático? Pero a veces hay que irnos al extremo. Cuando yo tengo un pobre factor de potencia, como lo vimos anteriormente, pues yo estoy aumentando mi potencia aparente. Al aumentar la potencia aparente, el nivel de corriente va a subir. Ya la corriente no va a ser la misma. La corriente va a aumentar. Y al aumentar la corriente, pues yo voy a tener problemas en instalación. ¿Qué clase de problemas? Voy a tener deterioro en conductores, deterioro en aislamiento de los conductores. Y ese deterioro me puede generar cortocircuitos. Me va a generar incendios. Me puede generar sobrecarga en transformadores porque el transformador está diseñado para una carga. Y al momento de que yo le empiece a exigir carga, pues él se va a sobrecargar. Aparte, el factor de potencia también me va a afectar la tensión de mis instalaciones aledañas. Y puede generar daños en los equipos eléctricos de las personas que están a mi alrededor. Es por eso que nos penalizan. Porque es que el factor de potencia realmente en donde se ve. El factor de potencia se ve más para el operador de red que para mi propia instalación. Entonces, por eso al operador de red no le sirve que yo tenga un factor de potencia bajo. Ellos necesitan que le entreguen un buen factor de potencia para poder garantizar lo que pide la CREC. La CREC pide que los niveles de tensión del operador estén entre un 5% o un 10% fluctuando para que los equipos no sufran daños. Entonces, un bajo factor de potencia también me va a provocar fluctuaciones en la tensión que van a dañar los equipos eléctricos. Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo se comporta una red con o sin bancos de condensadores. Entonces, el ejemplo es muy básico. Tenemos un transformador de 800 KVAs. Inicialmente, pues yo tendría un factor de potencia de 0.82 y la idea sería llegar a un factor de potencia de 0.9. En este momento, si lo hiciéramos así, nuestro transformador nos estaría entregando 731 KVAs. Es decir, estaría trabajando un 91%, que esto no es algo deseable. Las personas que trabajan en instalaciones saben que un transformador uno lo tiene que dejar más o menos con un 20 o 25% de reserva para que no vaya a sufrir un tema de que se recargue el transformador. ¿Por qué? Porque yo puedo tener transitorios, puedo tener de pronto lastres o deslastres de carga y ahí el transformador se me puede sobrecargar. Entonces, no es deseable que el transformador esté solamente con un 9% de reserva. Haciendo unos cálculos básicos, manuales, hallamos que lo ideal sería un banco de condensadores de los 294 KVAs. Comercialmente, yo lo acerco a 300. No es bueno sobredimensionar los bancos por lo que vamos a ver más adelante de la capacitiva. Entonces, lo vamos a ver en 300. Al generarles esos 300 KVAs de reactiva, vamos a encontrar que el transformador ya va a dejar de sufrir. Ya el transformador va a tener un disponible del 23%. Aparte, si lo miramos en términos de corriente, antes del banco de condensadores, la red tenía una corriente de 1056 amperios. Después pasamos a 884 amperios. Hay una reducción de corriente del 16%. O sea, los conductores van a estar acordes a ese diseño. Y además, ustedes saben por su teoría básica de circuitos, que las pérdidas en un conductor son I cuadrado de R. O sea, entre mayor corriente, más van a ser las pérdidas, menos eficiente va a ser el sistema, mayor calentamiento le voy a dar al planeta. Entonces, también un banco de condensadores es bueno, es amigable con el planeta. Entonces, al momento de poner el banco de condensadores, ya las pérdidas se redujeron a un 30% de su valor. Aparte, mejoré la tensión de la red. Entonces, ahí el ente regulador, la empresa prestadora de servicios, me va a agradecer poner el banco de condensadores, porque ya los niveles de tensión van a ser adecuados. ¿Qué es la energía reactiva capacitiva? Entonces, es un concepto, pues se puede decir nuevo, se puede decir, sí, novedoso para nosotros, porque antes creo que todos hablábamos el mismo idioma, que era de 0.9 hacia abajo, y hablábamos de potencia inductiva. Pero a partir del 2018, pues ya empezaron a hablar de capacitiva. Entonces, ¿qué es capacitiva? Nosotros nos ubicamos en un plano cartesiano, el plano cartesiano en los dos ejes, en el eje X, que sería el eje real, y el eje Y, el eje imaginario, eje X, potencia activa, eje Y, potencia reactiva. Vamos a trabajar en dos cuadrantes. Vamos a trabajar en el primero y en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante es donde me ubica la potencia reactiva inductiva. O sea, el comportamiento de una resistencia en serie con una bobina me va a generar un número con una magnitud y un ángulo, y ese número se va a ubicar en el primer cuadrante. Ahí el sistema sería inductivo, tendría potencia reactiva inductiva. Cuando yo compenso, cuando yo pongo el banco de condensadores, lo que va a hacer el banco de condensadores es empujarme, empujarme ese cateto, ese cateto opuesto, o sea, ese eje Y me lo va a empujar hasta que llegue al piso, o sea, hasta el eje X. Si yo pongo una fuerza mayor, o sea, un banco de condensadores sobredimensionado, me voy a pasar al cuarto cuadrante. O sea, es como si rompiera el suelo y siguiera derecho. Ahí estoy trabajando en el cuarto cuadrante y ese es el eje de la capacitiva. Es ahí donde me van a penalizar. Entonces, cuando yo hablo de capacitiva, es porque estoy trabajando en el cuarto cuadrante. O sea, todo lo que pase en el eje Y al lado negativo, ya va a ser capacitivo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones que tiene que un sistema sea capacitivo es que voy a tener aumento de tensión. Y al tener aumento de tensión, voy a afectar las cargas conectadas a ese sistema. Porque las cargas están diseñadas para trabajar una tensión nominal y al momento de que yo empiezo a subir esos niveles de tensión, los elementos electrónicos o internos van a degradarse. El aislamiento eléctrico va a empezar a destruirse. Entonces, poco a poco voy a tener problemas. Aparte, si se fijan, en el cuarto cuadrante yo también tengo una componente de potencia aparente. Y al tener esa componente de potencia aparente, es decir que voy a tener una corriente. Y al tener esa corriente, pues tengo posibilidad de que se me disparen las protecciones y voy a tener corriente circulando por los conductores que me van a ir deteriorando los mismos. Entonces, por eso es que me están penalizando la capacitiva. No es algo bueno para mi sistema. No solamente tener bancos de condensadores sobredimensionados me genera capacitiva en el sistema. Hay cargas que por su naturaleza, por sus componentes eléctricos y electrónicos, pues ya me van a generar capacitiva. Lo que es iluminación LED, bueno, ya compensaciones fijas de condensadores, o sea, pasos fijos muy grandes y líneas de distribución de energía muy largas. Ahí voy a tener efecto capacitivo. Actual situación de las penalizaciones por reactiva en Colombia. Entonces, yo creo que este es el punto, uno de los puntos más importantes de la charla. Es uno de los puntos que creo que más nos atrae en entender cómo nos están cobrando ahora esto. Entonces, hasta antes del 2018, pues nos cobraban solamente la reactiva inductiva. Y era muy sencillo, era, si usted no me cumple con el 0.9 en factor de potencia, lo penalizo. En palabras más simples, era, si usted se pasa del 50%, si su energía reactiva sobrepasa el 50% de su energía activa, le cobro todo como si fuera activo. Era eso. Era eso básico. Ya, o sea, si no cumplo con el 0.9, me penalizan. Bueno, hasta ahí normal. ¿Qué pasó a partir de febrero del 2018? Bueno, esto era antes, igual se sigue presentando ahora. Entonces, acá vemos cómo es la gráfica. O sea, si yo llego a la zona roja, hay penalización. Entre la zona verde, no hay nada de penalización y no me cobraban la capacitiva. ¿Qué pasó a partir de febrero del 2018? Se creó lo que se llama el factor M. Entonces, ¿el factor M qué es? El factor M es una variable asociada con el periodo mensual en el que se presenta el transporte de energía inductiva sobre el límite establecido variando entre 1 y 12. Este 1 y 12 son los meses. Es decir, cuando el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite se presenta durante cualquier periodo horario en más de 10 días en un mismo mes calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo problemas tanto de reactiva como de capacitiva en 10 o más días calendario, yo voy a tener penalización. O sea, de nada me sirve que yo tenga 19 días buenos y tengo 11 días malos. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Y se juntan las dos. Se juntan la reactiva y la capacitiva. No quiere decir que una sea diferente de la otra o me la cobren diferente. Simplemente, cuando los usuarios no regulados, ellos cuando contratan el servicio con la empresa con la que hayan negociado su paquete de kilovatios, a ellos les llega un reporte. Y en ese reporte, en los días donde hay problemas de reactiva de capacitiva, hay un punto negro. Y ese punto lo van sumando. ¿Listo? Acá vamos a tener un ejemplo, entonces, cómo es ese factor M. Entonces, ese factor M lo que me dice es que hasta el mes 12, o sea, del mes 1 al mes 12, yo voy a tener penalización y me la van a cobrar con un factor multiplicador de 1. Entonces, acá vemos un ejemplo muy sencillo, una empresa que paga 400 mil pesos mensuales de multa, no se pone las pilas, no implementa bancos de condensadores, se hace el de la vista gorda y empieza a generar factura. El primer año, por esos 12 meses, le van a cobrar 4 millones 800 mil pesos, o sea, el multiplicador es 1. Pero a partir del mes 13, ya el multiplicador no va a ser 1, va a ser 2. entonces ya ese mes no va a valer 400, va a valer 800, la cuenta ya va en 5 millones 600. El mes 14 ya no va a ser multiplicador 2, va a ser multiplicador 3, es decir, ese mes son 1 millón 200, es decir, la cuenta va en 6 millones 800. Si hacemos el ejemplo, al final del segundo año, esa empresa antes de la resolución me hubiera pagado 9 millones 200 de multa. Después de la resolución va a pagar 35 millones 600 de multa. ¿Ustedes creen que con esta situación como estamos ahora, como vamos a salir de esta emergencia sanitaria, ¿habrá algún usuario dispuesto a pagar esto? Yo creería que no. Entonces, acá tenemos una oportunidad de oro para trabajar con esa industria, para empezar a repotenciar bancos de condensadores, para empezar a recalcular esos pasos fijos que están muy grandes, para empezar a compensar como debe ser. Para mí, de pronto, puedo abrir susceptibilidades, pero a mí se me hace que esto es una buena medida para las empresas, para los ingenieros, para los técnicos, que hacemos un análisis concienzudo de un banco de condensadores y un diseño meticuloso. ¿Por qué? Porque antes cualquiera, y perdón, y si de pronto oyer a alguien, pues no, no quiero hacerlo, pero antes cualquiera diseñó un banco de condensadores, antes cualquiera cogía la potencia del transformador, se acababa un porcentaje y calculaba el banco y quedaban esos pasos fijos muy grandes, quedaban esos pasos variables muy grandes, quedaba todo muy mal hecho y se estaba generando capacitiva. Sí, de pronto se curaban en salud, lo sobredimensionaban y pues nunca iba a haber reactiva, obviamente, pero se estaba generando capacitiva. Entonces, para mí, esto es un alivio para las empresas que están asistiendo a este seminario porque sé que son empresas que van a trabajar esos diseños a conciencia. ¿Esta tarifa de qué depende? Si alguien me preguntara, oiga, ¿y cómo sería el costo del kilovatio hora? No le podría decir porque acá en Colombia tenemos dos tipos de usuarios que son los usuarios regulados, los usuarios no regulados que son industrias grandes que ya compran un paquete, un paquete energético y ellos negocian el precio del kilovatio hora. Entonces, ese valor de kilovatio hora depende de la negociación, depende del sector comercial, industrial, donde se encuentra la planta. Pero sí es una penalización para todos. O sea, aquí, ese consumo, esa penalización es para todos los que generan reactiva, tanto inductiva como capacitiva. ¿Cómo la capacitiva, cómo me la calculo? La capacitiva, a diferencia de la reactiva, me la cobran sí o sí en cualquier momento. Así yo consuma, así yo genere 10 KVAR, así yo genere 20 KVAR, no importa, esa me la cobran siempre y esa me está sumando los 10 días para el factor M. Entonces, acá, ¿cómo me la cobran? El costo del transporte de energía reactiva sería igual al exceso de reactiva, o sea, la capacitiva, por el factor M, el multiplicador, que ya vimos que los primeros 12 meses sería uno, de ahí para adelante va subiendo y un componente de distribución es la tarifa de energía que tiene cada usuario. Eso sería como me lo cobraría. ¿Cómo dimensionamos un banco de condensadores? Para dimensionar un banco de condensadores hay dos posibles situaciones. Entonces, un proyecto nuevo y una instalación ya hecha. Entonces, ¿cómo se hace? Para un proyecto nuevo, para un proyecto nuevo lo que hace mucha gente es sumar las cargas, sumar la cantidad de motores, sumar la cantidad de maquinaria que va a estar ahí, sacar su potencia, sacar su factor de potencia y pues hace en el banco de condensadores. Esto era lo que se hacía antes. Todavía lo siguen haciendo pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí yo solamente puedo tener un cálculo teórico de un banco de condensadores, una potencia reactiva en número, un número frío. Pero aquí yo no voy a tener cuál va a ser mi nivel de armónicos, cuál va a ser el armónico que más predomina y por ende yo no puedo garantizar una buena solución. Aquí yo no voy a tener el perfil de carga para dimensionar los pasos. O sea, los pasos también yo tengo que dimensionarlos en base del perfil de carga y por ende yo no voy a tener una buena solución. Entonces no es un método muy recomendado. Otro método ya cuando la planta esté en funcionamiento es mediante la factura. Los usuarios que no son regulados tienen en su tarificador un consumo de energía activa y otro consumo de energía reactiva. Ahí yo podría sacar el factor de potencia, podría calcular un triángulo deseado con un factor de potencia deseado y calculo el banco de condensadores. Pero se presenta lo mismo que en el caso anterior. No voy a tener el nivel de armónicos, no voy a saber cuál es la variación de cargas, entonces no puedo garantizar una solución óptima. Puedo hacer este cálculo lo podría hacer siempre y cuando mis cargas sean menor a 80 kilovatios que no haya electrónica de potencia, es decir, en ningún lado. ¿Por qué? Porque cargas de electrónica de potencia yo tengo en todos lados, ya arranques de motor en directo no existen, si existen está mal, ya lo mínimo que una empresa tiene son arrancadores suaves, porque ya todos están migrando a variación de velocidad. Segundo, cuando yo tengo máquinas, yo tengo que diseñar una red no regulada y esa red no regulada ¿de quién depende? De una UPS y eso es electrónica de potencia, la iluminación, ya iluminación incandescente no hay, ya todo es iluminación LED, entonces esto es algo que no se podría aplicar, ¿vale? Entonces acá pues tenemos un ejemplo de factura, pero vamos al caso que sí nos interesa, al caso que recomendamos, al caso que CIRCUTOR recomienda, sugiere, aconseja, avala, que sería mediante una medición o auditoría energética. es aquí donde yo sí puedo entender la planta con medición, donde yo puedo entender mi proceso con exactitud, ¿por qué? Porque aquí aparte del factor de potencia voy a encontrar los armónicos, tanto en tensión como en corriente, voy a encontrar los armónicos que más se me presentan, cuál es el armónico 3, que es el 5, si es el 7, si es el 9, voy a encontrar si hay fluctuaciones de tensión, voy a encontrar si hay transitorios, voy a encontrar problemas de frecuencia, aquí voy a encontrar el estado de la red eléctrica y ahí puedo dimensionar una solución acorde a las necesidades del cliente. Para esto tenemos nuestro analizador de redes estrella, que ya todos ustedes conocen, que es el analizador de redes Mayevox, clase A, el cual pues también tenemos una charla disponible para ustedes, para los clientes que la requieran, la vamos a hacer, vamos a hacer un webinar dedicado a este producto y con este equipo sí puedo darle al cliente una solución digna de su proceso. Con este equipo yo sí puedo decirle al cliente mire usted lo que necesita es eso, sin ningún problema. Porque como les dije antes ya muchas empresas se curan en salud, de hecho, por experiencia les digo, hay donde clientes que dicen yo no me atrevo a dimensionar un banco de condensadores con pasos si no tengo un informe de calidad de energía, no me atrevo, no puedo, no voy a echar de enemigo al cliente final. ¿Por qué? Porque le van a cobrar capacitiva y después va a estar llamándome a cada momento y me gano un enemigo. Entonces ya no lo están haciendo. Entonces les pido por favor que seamos muy conscientes de esta necesidad. ¿Por qué? Porque aquí en la gráfica pues ya queda más plasmado, aquí yo sí puedo encontrar el perfil de carga de la planta. Como lo explicaba Víctor en una de sus charlas, si mi planta trabaja a full carga siempre, yo con un día de medición podría tener perfectamente las mediciones para dimensionar una solución. Si la planta pues se comporta de maneras diferentes o tiene variaciones en diferentes momentos o en diferentes días de la semana, pues ahí sí tendría que ponerlo más días. Pero aquí yo realmente sí voy a ver en qué momentos tengo la carga máxima, en qué momentos tengo el 50, el 70, el 80%, en qué momentos se me presentan transitorios, en qué momento voy a tener desbalance de fases. Entonces es aquí donde yo sí puedo dimensionar una buena solución. ¿Vale? ¿Cómo determinar la mejor solución para compensar la reactiva inductiva? Pues la mejor solución son los bancos de condensadores, obviamente. Para instalar bancos de condensadores lo puedo hacer de tres maneras. Hay una compensación que es la global en la cual yo solamente pongo un banco de condensadores en el tablero principal, en la subestación y ahí yo voy a tener ante, me voy a volver amigo del operador de red porque ante el operador de red mi banco, mi factor de potencia va a estar bien pero internamente si yo tengo más pasos aguas abajo yo voy a tener un factor de potencia de pronto deficiente para algunas cargas y eso tampoco es deseable. Esta es la solución más económica, es una solución pues que me garantice un buen factor de potencia ante el operador y pues es una solución que se emplea mucho en Colombia. En Colombia la mayoría de industrias que hacen diseñen un banco de condensadores para toda la planta, eso es lo que hacen. La siguiente solución sería la solución parcial, compensación parcial en la cual dependiendo los tipos de carga yo las agrupo por nivel de tensión y si tienen un comportamiento muy similar, no hay fluctuaciones significativas entre ellas, pondría un banco de condensadores para cada tablero. ¿Qué me genera esto? Esto me genera que voy a tener una compensación un poquito más fina ante el operador de red pues no voy a garantizar lo que él pide pero voy a tener una buena compensación pero esta es una solución más costosa, más costosa porque voy a tener más bancos de condensadores en todo el sistema. Y por último la solución pues que uno recomendaría más sería una solución general en la cual dependiendo los tipos de carga pongo un banco de condensadores pondría un banco de condensadores en la subestación pero obviamente sale muchísimo más costoso. La solución es la menos óptima económicamente de todas. ¿Aquí qué pasa? También yo podría tener un problema ¿Cuál? Que como muchas de esas cargas necesitan solamente un condensador pequeño ese condensador pequeño es difícil de conseguir comercialmente esas capacitancias son difíciles de encontrar y segundo como son pasos fijos podría generar al momento de que las cargas estén desconectadas podría generar capacidad podría no voy a generar capacitiva es una solución que económicamente es muy costosa tiene sus limitantes pero voy a garantizar un buen factor de potencia en toda la instalación. Circuitor tiene soluciones para todas estas desde el condensador individual el banco armado hasta los elementos para armar el banco de condensadores y lo vamos a ver más adelante. Circuitor como siempre a la vanguardia Circuitor es una empresa que invierte mucho en investigación y desarrollo y en este momento pues tenemos tres tipos de tecnologías para hacer compensación tenemos una tecnología con bancos la maniobra se va a hacer por tiristores bancos que en la maniobra se hace por contactores y aparte tenemos el equipo el plus el más más que sería el generador de reactiva mediante IGBT que lo vamos a explicar más adelante por el momento nos vamos a centrar en los bancos de condensadores entonces cuando yo tengo sistemas en los cuales la curva de carga es mínima o sea hay una constante no tengo armónicos puedo utilizar un banco de condensadores por contactores que sería la gama Optin PIP si hay una variación de carga rápida en procesos donde hay robótica donde hay mucha automatización donde hay mucha electrónica de potencia utilizaría y no hay armónicos utilizaría maniobra portivistores que sería la gama Optin EMS y Optin EMK si hay una variación de cargas mínima pero el nivel de armónicos es alto una distorsión armónica en tensión mayor al 2% y en corriente mayor al 20% esto no es dogma esto no es saca de un libro es la experiencia que tiene Circutor ha encontrado a través de sus años de experiencia que lo ideal es que mi nivel de armónicos tanto en tensión como en corriente sea bajo y a qué me refiero bajo en tensión menos del 2% y en corriente menos del 20% si estos valores sobrepasan esto ya utilizaría un banco de condensadores por contactores con filtros de rechazo que sería la gama Optin FR PIP si tengo variación de cargas muy rápida y aparte el nivel de armónicos es muy alto que ese sería un caso les acabo de hablar de electrónica de potencia robótica ese sería el caso que más se presentaría en estas instalaciones utilizaríamos la gama Optin PRI entonces si se dan cuenta tenemos 4 familias para 4 posibilidades en las redes eléctricas en Colombia no somos muy fuertes vendiendo estos bancos armados ¿por qué? porque la mayoría de nuestros canales son distribuidores almacenes tableristas pero tengan en cuenta que estos bancos son certificados RETI ya les voy a explicar más adelante qué es eso entonces acá tendrían una solución óptima y completa tanto en certificación como en calidad técnica y en alta especificación ¿por qué es importante utilizar bancos de reactores bancos de condensadores con reactancias de líquido? créanme créanme que en mi experiencia he visto muy pocos bancos de condensadores con filtros de rechazo y es una práctica muy mala muchos de los establecimientos muchos de los clientes finales ven la reactancia como un valor adicional como un sobrecosto en el proyecto y no debería ser así ¿por qué? porque el filtro de rechazo me está protegiendo el banco de condensadores primero que todo me va a proteger del calentamiento del banco porque voy a tener corrientes menores segundo voy a protegerme contra sobrecarga de conductores tercero voy a tener un buen factor de potencia ya vamos a ver por qué esto y por último voy a evitar que mis condensadores entren en resonancia ¿qué es la resonancia? la resonancia es cuando la impedancia del condensador baja por la frecuencia de los armónicos un condensador si se acuerdan de sus cursos de electrotecnia básica la impedancia de un condensador es menos j sobre omega c y omega es 2pi por la frecuencia en nuestro caso 60 ciclos cuando yo tengo armónico esa frecuencia no va a ser 60 ciclos si yo tengo un armónico de quinto orden sería un armónico una frecuencia de 300 que la sumo a los 60 por Fourier y voy a tener una frecuencia más elevada al tener esa frecuencia más elevada esa impedancia va a chifrarse o sea entre más alto sea el armónico menor va a ser la impedancia de mi condensador y al ser menor la impedancia de mi condensador va a pasar más corriente armónica por ahí y que va a pasar los condensadores se van a estallar los condensadores van a tener problemas los pasos van a sufrir y van a llamar que el condensador salió malo que no sé qué que esto y que el otro no fue culpa de nosotros fue culpa de sus armónicos fue culpa de que usted no puso reactancias de rechazo a su banco de condensadores entonces es importante que de aquí en adelante o bueno debieron haberlo hecho hace mucho tiempo pero que en sus bancos de condensadores especificen las reactancias ¿qué son los armónicos? entonces acá solamente pues voy a explicar dos o tres diapositivas ya Víctor la semana pasada nos dio una excelente charla sobre armónicos y se les puede repetir la idea es que a los asistentes que estén interesados en repetir todos estos webinars lo vamos a hacer con todo el gusto entonces ¿qué son los armónicos? los armónicos son señales con frecuencias diferentes a la fundamental esos armónicos me los generan las cargas no lineales hay dos tipos de cargas cargas lineales y cargas no lineales ¿cuáles son las cargas lineales? resistencias bobinas y condensadores que si uno va a mirar la gráfica matemática la tensión versus la corriente es un comportamiento lineal ¿y qué son las cargas no lineales? todo lo que es electrónica de potencia diodos transistores y vistores no sé si recuerdan la curva del diodo el diodo empezaba a conducir después de los 0.7 voltios y después su comportamiento se volvía exponencial eso es un elemento no lineal esos elementos no lineales ¿qué hacen? vamos a cargas por ejemplo un variador de velocidad él lo que hace es modificarme la velocidad del motor en base a la frecuencia él me va a generar una onda PWM y esa onda PWM es la que me va a introducir los armónicos en la red entonces todo lo que son cargas no lineales me van a meter armónicos a la red es decir prácticamente todas las cargas los computadores el play la iluminación LED todo ya todo es electrónica entonces voy a tener armónicos en todo lado como les decía antes ¿por qué no hablo en términos de factor de potencia? porque el coseno phi y el factor de potencia cuando yo tengo armónicos ya no van a ser lo mismo ya el coseno phi es diferente del factor de potencia si se fijan antes hablábamos en dos dimensiones ahora hablamos en tres dimensiones me he encontrado en casos en los que llega uno a la planta la planta full carga están todos los procesos operando y no entra ningún paso no entran todos los pasos y voy a mirar y el banco de condensadores dice en adelanto en adelanto cero fun es bueno un valor en adelanto pero ingeniero ¿por qué no están entrando los pasos? porque es que usted tiene un problema armónico y al tener un problema armónico su factor de potencia está más grande y está volviendo el sistema capacitivo y al volverse capacitivo el regulador no va a dejar entrar ningún paso entonces no solamente voy a volver capacitivo el sistema por el banco de condensadores sino también lo puedo volver capacitivo por los armónicos es importante que lo tengan en cuenta los armónicos también me pueden volver un sistema capacitivo efectos de los armónicos pues voy a tener corrientes muy elevadas por los conductores corrientes muy elevadas por el conductor de neutro que no es deseable lo ideal es que un sistema balanceado la corriente en el neutro sea 0 amperios de hecho los que trabajan en data center saben la norma pide que el conductor de neutro sea 1.73 veces el diámetro de las fases la mayoría de los diseñadores lo mandan a 2 ¿por qué? porque en un data center todos son cargas electrónicas todos son armónicos y todas esas corrientes se me van a sumar por el neutro daños en los condensadores resonancia amplificación de los armónicos ¿por qué? porque la reactancia me protege el banco de condensadores me lo protege contra los armónicos pero si yo tengo armónicos muy elevados esos condensadores lo que pueden hacer perdón si yo no pongo reactancia esos condensadores me pueden amplificar los armónicos que hay en la red me los pueden amplificar aparte de que el condensador va a sufrir me lo puede amplificar hacia la red por lo que les decía la impedancia del condensador baja entonces la corriente armónica va a ser más elevada en las máquinas eléctricas voy a tener sobrecalentamiento vibración de eje desgaste mecánico y otro punto que es muy importante para nosotros llega uno a la planta pone el analizador CVM C10 el CVM A1500 lo pone a medir y no mide bien no, ese analizador no sirve ingeniero ¿qué pasó? vamos a mirar y es que hay un problema de armónicos esos armónicos también me van a generar valores de magnitudes incorrectas errores en las mediciones entonces es importante que lo tengamos en cuenta los armónicos hay que suprimirlos importante que recuerden esto o sea el hecho de que yo ponga un banco de condensadores con reactancias no quiere decir que vaya a disminuir el nivel de armónicos de la instalación para disminuir el nivel de armónicos de la instalación pongo filtros de armónicos estas reactancias de rechazo son para proteger el banco de condensadores y para no atenuar los armónicos pero el nivel de armónicos va a seguir siendo el mismo bancos de condensadores componentes entonces aquí la calidad empieza en el interior y pues la calidad acá en Colombia también empezó desde el 2013 antes del 2013 para certificar un ensamble en baja tensión pues solamente se pedía que los elementos fueran certificados a retire a partir del 2013 ya lo que se hizo fue tanto sus elementos como su ensamble tiene que ser certificado y muchas empresas tablistas lo que hicieron fue empezar a mandar modelos ante un ente certificador crear un modelo un prototipo que lo certificara y que con eso les dieran un aval para poder fabricar tableros entre esos bancos de condensadores y para eso Circuitor tiene soluciones tanto en baja y media tensión certificadas que cumplen 100% con RETI entonces nuestros componentes son 100% certificado RETI para cumplir con lo que está pidiendo el RETI en un banco de condensadores pues acá no les voy a explicar todo lo que es el banco ya la mayoría sabe que es pero si les voy a explicar cuáles son los elementos que tiene Circuitor para su banco de condensadores entonces para el banco de condensadores tenemos el regulador que sería el cerebro de la instalación el cerebro del banco de condensadores que es el que me gobierna el tablero que es el que me dicta cómo tienen que entrar esos pasos y en qué momento ese lo tenemos tenemos los elementos de maniobra es decir los contactores tenemos los condensadores tenemos los transformadores de corriente tanto núcleo abierto como núcleo cerrado en diferentes tamaños de ventana en diferentes niveles de corriente tenemos gamas desde la más baja hasta la más alta tenemos protecciones diferenciales para las corrientes de fuga a tierra aparte de que nuestro regulador también tiene una protección contra fugas de corriente y tenemos los filtros de rechazo esos son los elementos que tenemos para que ustedes armen su banco con toda tranquilidad regulador smart 3 este es el regulador estrella que tenemos este regulador prácticamente es tres equipos en uno compensación medición protección posibilidad de uno a tres transformadores tiene un analizador de redes con más de 250 variables eléctricas pero para que ese analizador de redes funcione tengo que instalarlo con tres transformadores de corriente aparte por qué ventajas de utilizar tres transformadores de corriente sobre uno muchas veces el cliente dice no pero usted me dio la cara me está vendiendo un regulador y ahora tengo que meter dos transformadores más no lo que pasa es que con tres transformadores de corriente yo si voy a hacer una compensación correcta del sistema porque con un solo transformador puedo tener un desequilibrio de fases y lo puedo montar o en la red más cargada o en la red menos cargada en la fase más cargada o en la fase menos cargada y no voy a tener una buena compensación lo ideal es que esa compensación o esas señales de corriente lleguen de las tres fases entonces para que ese analizador de redes funcione debe ser con los tres transformadores vale es un elemento muy fácil de programar un elemento muy fácil de programar tengo dos posibilidades para ponerlo a trabajar la primera plug and play lo conecto le doy un auto autotuning y él ya empieza a reconocer los parámetros de la red y listo empieza a trabajar o la otra es mediante la configuración manual empiezo a meter la tensión la corriente primario la frecuencia del sistema el peso de los pasos lo que hacemos siempre cuando programamos un regulador pero tiene la función de autotuning por si de pronto lo quieren hacer más práctico y sería como el doctor de mi red eléctrica ¿por qué? porque tengo regulador que sería para la compensación analizador de redes para verificar el correcto funcionamiento del sistema y un protector contra corrientes de fuga tenemos los condensadores CLZ GAVDuty circuito esto es el top top el más más les voy a explicar por qué primero que todo tenemos un condensador para trabajo pesado que soporta 1.8 veces la corriente nominal permanente eso es muy difícil de encontrar en la competencia esto que me traduce a que es un condensador más resistente para armónicos un condensador que me puede aguantar niveles de corriente más elevados es un condensador cuyo aislamiento es en nitrógeno que el nitrógeno tiene unas bondades que es que me evita la propagación de incendios que no va a permitir filtración de aire y humedad dentro del cilindro y aparte este equipo tiene algo que es muy muy interesante él tiene una autosicatrización es decir que al momento de que se presente una falla en el dieléctrico él tiene un sistema que va a ir autosicatrizando eso o sea me le va a dar mucha más vida útil al condensador cuánta vida útil ya lo vamos a ver más adelante aparte es resistente hasta una temperatura de 65 grados celsius si ustedes van a mirar las fichas técnicas de la competencia el que más llega 40 35 40 lo puedo garantizar en todos los niveles de altitud bajo ciertas condiciones acá llego hasta 4000 metros pero guardando pues las distancias normales ¿qué pasa? como ustedes saben a mayor altura a mayor altura podría tener una constante dieléctrica en el aire un dieléctrico en el aire menos fuerte por ejemplo acá en Bogotá son 20.000 kilovoltios por centímetro me imagino que en el Cusco va a ser menos entonces cuando yo tengo un dieléctrico menor pues tengo que aumentar la distancia entre los condensadores para evitar riesgo de arcoeléctrico pero no quiere decir que no trabaje más arriba de los 4000 metros de altitud trabaja en todos los niveles pero dependiendo ahí tendría que modificar el diseño del banco de condensadores mayor tolerancia a las corrientes pico a las corrientes de arranque ahí tendría mayor tolerancia 150.000 horas de vida útil eso es mucho mucho tiempo aparte también es muy resistente a la cantidad de maniobras tiene menos pérdidas que otros de la competencia si ustedes van a mirar las fichas técnicas de la competencia la mayoría de condensadores tienen unas pérdidas de 0.5 vatios por KVAR el nuestro tiene 0.4 vatios por KVAR o sea es un condensador que va a ir teniendo una tensión constante es importante otra cosa muy importante los tenemos en todos los niveles de tensión circuitor se caracteriza porque tiene un portafolio muy amplio en cada producto tenemos condensadores a 240 tenemos condensadores a 440 a 480 a 525 es más si usted nos llama y nos dice necesito un condensador a 800 a 900 voltios se lo tenemos no de un día para otro pero sí podemos hacer diseñar estas hacer las soluciones a la medida de sus necesidades lo que usted necesita lo podemos hacer hemos vendido condensadores a 800 a 900 voltios en Colombia hemos vendido muchísimos condensadores a 525 voltios y lo mejor es que los tenemos para entrega inmediata ¿cómo determinar la mejor solución para compensar reactiva capacitiva? entonces pues hay dos posibilidades hay una mejor que la otra por no decir que la otra es mala pero pues tenemos las dos posibilidades entonces hay uno que sería con el Smart 3 un Smart 3 especial anticapositivo con el cual yo podría incorporar un coseno phi objetivo por ejemplo si lo hiciéramos acá en Colombia no sé de 0.95 no dejarlo sobre 0.9 porque porque no tendría el riesgo de que no compense lo que necesite y con ese coseno phi objetivo lo que estaría garantizando es que de ahí no se me va a pasar el sistema no se me va a volver capacitivo pero ¿cómo lo garantizo? lo garantizo si yo no tengo un paso fijo o tengo un paso fijo muy pequeño ¿por qué? ustedes saben ¿para qué se diseña el paso fijo? el paso fijo se diseña cuando el secundario del transformador principal está en vacío entonces pues ahí obviamente va a tener un consumo de reactiva o los conductores están en porque un conductor ¿qué es? un conductor es una bobina en serie con una resistencia para eso es como el paso vivo y por eso se diseñan pequeños pero este tampoco serviría para eso si mi paso vivo es muy grande el sistema se me va a volver capacitivo igual si yo tengo esas unas buenas condiciones con este equipo yo podría garantizar que el sistema el regulador me va a hacer una cantidad mínima de maniobras y me va a inyectar no me va a inyectar capacitivo en la red sería con este equipo y necesitaría los tres transformadores de corriente esa es una muy buena opción para los clientes que de pronto sufran de capacitivo pero la mejor opción sería esta que es nuestro equipo estrella que sería el SVG que es un generador estático de bar es un equipo es un equipo que tiene componentes activos él internamente no tiene ni bobinas ni resistencia ni condensadores es solo electrónica es un equipo que es resistente que no le importa la cantidad de armónicos o sea él no se altera no se nada no le pasa nada con los armónicos no me va a generar transitorios o sea no me va a generar ni corrientes ni tensiones muy elevadas en tiempos muy cortos prácticamente no requiere mantenimiento y con este equipo yo voy a a cuidar mi sistema en ambas vías con este equipo voy a cuidarlo de la reactiva inductiva y lo voy a cuidar de la reactiva capacitiva ya les voy a explicar por qué es un equipo que lo tenemos en dos en dos presentaciones lo tenemos tipo rack tipo mural lo tenemos a nivel internacional por eso está para frecuencias de 50 60 ciclos lo tenemos desde los 230 hasta los 480 voltios es un equipo que el tipo mural se puede escalar desde los 30 hasta los 100 KVAR es muy fácil de instalar es conectar configurar y arrancar pare de contar ¿cómo funciona este equipo? este equipo lo que hace es él me va a ir poniendo en pase las señales de tensión y de corriente lo que el sistema me vaya pidiendo entonces si el sistema está en adelanto o sea la corriente adelanta la tensión él me va a inyectar me va a ir moviendo las fases esas dos señales para que queden en paz lo mismo si está en atraso si se pasa del factor de potencia si baja de 0.9 si lo hiciéramos analógicamente sería como si yo tuviera muchos reactivos inductivos me inyecta capacitivos y si tengo muchos capacitivos me inyecta reactivos sería más o menos así como una analogía pero no porque él es un equipo electrónico él no tiene ni bobinas ni condensadores él lo que hace es ponerme en pase las señales tanto de corriente como de tensión eso es lo que hace el equipo y ya para terminar pues creo que he hablado mucho pero espero que algo se les haya quedado como les decía así de al 2% pero con algo que se les haya quedado quedo muy contento esto donde lo podemos aplicar en todo lado en todo lado tenemos energía reactiva inductiva en todo lado tenemos motores en todo lado hay ascensores puente grúas bandas transportadoras entonces es un mercado muy grande es un mercado muy grande aparte lo que les decía con esto de la CREG lo que se nos hable es una oportunidad de negocio inmensa porque de verdad me consta hay muchísimas plantas que tienen esos bancos de condensadores súper desactualizados que tienen pasos fijos muy grandes que tienen pasos dinámicos muy grandes entonces acá hay una oportunidad de oro una oportunidad que podemos trabajar de la mano de todo el portafolio de CITO por último pues invitarlos a que se inscriban a nuestra página a nuestro newsletter para que reciban todas las noticias de actualizaciones de equipos de seminarios de webinarios de capacitaciones aquí van a estar enterados de todo lo que CITO viene trabajando y pues reiterar la invitación para el martes 21 para que estén en la feria virtual va a ser muy interesante y pues vamos a aprender de los compañeros de otros países de Perú México de España entonces va a ser muy importante contar con su asistencia pues no siendo más muchísimas gracias espero haberles servido algo y pues estaré pendiente para lo que necesito en la feria virtual de la feria virtual de la feria virtual de la feria virtual